Cuchillo de Ecuador Escúchalo, es para ti mi amor Me siento feliz porque te tengo a ti Me siento halagado con sus palabras bellas Me siento diverso cuando estoy junto a ti Por eso a ti no pienso, déjate Cuchilla, canimi, kikinda, charimanda Kunanga, kikiwa, kushijuita, charini Kikiwa, kunanga, shukta, mikanguakani Charimanda, muka, kama, nasa, kisecu Siempre te lo recordaré Ahora se, nelesita, canta con amor Me siento feliz porque te tengo a ti Me siento halagada con sus palabras bellas Me siento diversa cuando estoy junto a ti Por eso a ti no pienso, déjate Cuchilla, canimi, kikinda, charimanda Kunanga, kikiwa, kushijuita, charini Cuchilla, kunanga, shukta, mikauakani Chaimanda, muka, kama, nasa, kisecu Siempre te recordaré, amordito mío Misalaz podría tener el mismo Tonozpiyakani ruktur Tonozpiyakani Pak чет Kikiwa, kikanga, jikauz Tonozpiyakani 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 Nos vamos, pero volveremos Juntos con Melisita